¡Suscríbete al canal! ¡Ábrese de donde pueda! ¡Porque la adrenalina comienza! Miles de kilómetros para enfrentar a la selección, a los mejores coros del señor, Adelso López. Quiero pedirle el aplauso para uno de los jinetes locales que ha puesto muy en alto el nombre de Matehuala. ¡Recibamos a Juan Juanito García! ¡A la selección, a los mejores coros del señor, Adelso López! ¡A la selección, a los mejores coros del señor, Adelso López! ¡Gracias! ¡Gracias!